Sí, en realidad ayer ya contabilizamos todos los sobres que fueron llegando el viernes, algunas urnas el sábado, y ya ayer contamos el dinero, así que ya tenemos la cifra de lo recaudado, fue de 52.300 pesos, y bueno, después que terminamos de contar, siguieron llegando algunos sobres, creo que durante la semana vamos a superar los 53.000 pesos. Claro, y bueno, esta cifra superó lo que se había recaudado el año pasado. Sí, sí, gracias a Dios, el año pasado había sido algo más de 46.000 pesos, este año estamos llegando a los 53.000 pesos, casi así que muy contentos y agradecidos a toda la comunidad, porque realmente vemos que toda la gente está acostumbrada, hay gente que ya nos está esperando, y todos colaboran, de una u otra manera, la verdad que es una gran alegría para nosotros, porque la gente está dispuesta a colaborar con la institución. Claro. Y este año donde se hizo la prueba, bueno, de hacerla en un solo día, solo el viernes, y también donde participaron los chicos de la catequesis con sus papás, ¿no? Algo que otros años no se había realizado con esta modalidad. Sí, como decía el otro día, el padre, bueno, nos propuso esta idea de trabajar con los chicos de catequesis, que nos pareció una muy linda experiencia, de parte de los chicos, de las mamás que han colaborado, pero como era una prueba, tratamos de dejar unas calles solamente para probar. Y las otras calles las han hecho las otras personas, que ya generalmente hacen la coleta, estas personas por ahí ya pasaron el jueves y después volvieron el viernes, y los chicos lo hicieron el viernes solamente. Ahí notamos la diferencia de faltas de sobre en esas calles, porque al pasar un solo día, por ahí no se encuentra la gente para que deposite el sobre en la urna. Claro, además, al no volver a pasar, la gente no tenía la posibilidad de, si le dejaron el sobre abajo de la puerta, poner el dinero y que se lo retiren al día siguiente. Bueno, tienen la posibilidad de acercarlo a la parroquia, todos ya más o menos conocen que el que se queda con el sobre y tiene deseos de colaborar, lo puede acercar en la secretaría del padre, ya tiene siempre una urna, y si no, cualquier miembro de Cáritas, que creo que todos nos conocen, así que ya saben, ya nos fueron alcanzando sobre, incluso le van alcanzando a las personas que hacen la colecta. Entonces, bueno. El que no le pasaron a retirar el sobre o no estaba en su domicilio y quiere y puede colaborar, está a tiempo, seguro. Está bien, siempre está a tiempo para eso. También quiero aprovechar para agradecer a todos los voluntarios. ¿Cuántos fueron aproximadamente? Y fueron como 70, 80 adultos y bueno, más las mamás de catequesis con los chicos que entre 30 y 40 fueron. Sí, la verdad que un lindo número, un día muy frío, así que bueno, agradezco a todos porque para estas personas fue un gran sacrificio, principalmente los chicos que empezaron tarde porque van al colegio, ya era casi noche cuando salieron, llegaban helados, pero bueno, estaban contentos de haber colaborado con esta colecta. Bien. Maristeri, ¿tuvieron algún sobre con una cantidad, bueno, como otros años, que por ahí llamó la atención, con mucho dinero? Sabemos que todo se valora, desde la moneda de 25 centavos hasta quien puede, no sé, poner 1.000, 2.000 o 3.000 pesos como ocurrió en otras oportunidades. Sí, sí, hubo un sobre bastante generoso y después lo otro más o menos todo. Y bueno, como decís vos, con las monedas también, que también agradecemos porque quizás lo han hecho con mucho sacrificio. Bien. Con este dinero entonces ahora hay un año, digamos, para estirarlo y que se pueden hacer muchas de las exigidas. Sí, sí, como decimos siempre, para los gastos fijos que tenemos durante el año, bueno, siempre surge alguna necesidad que cuando se puede colaborar nunca se dice que no, ¿no es cierto? Si está a nuestro alcance, siempre alguna ayuda surge. Así que bueno, vamos a aprovechar para estas cosas.